La Iguana.tv, 10 años de verdad. Vamos con el primer titular de la noche, titular de La Iguana.tv, que está cumpliendo 10 años, 10 años de verdad. Por exclusión a Venezuela, Cuba y Nicaragua, López Obrador confirma que no irá a la cumbre de las Américas. Comenzamos con una cita. Ya puedo informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. ¿Por qué? Porque no se invitan a todos los países de América. Palabras, insisto yo, como ustedes acaban de escuchar, de López Obrador en su conferencia matutina del pasado 6 de junio. Del mismo modo, no tuvo mayor problema en dejar al descubierto el oportunismo estadounidense en toda situación que ilustró con el reconocimiento que otorgara el gobierno de Trump a Guaidó y el posterior envío de representantes de la administración Biden para conversar con el presidente Nicolás Maduro. Todo ello, claro, está en función de sus propios intereses, de los intereses estadounidenses. En declaraciones ofrecidas el pasado 15 de abril, López Obrador se retiró al tratamiento que ofreció el Pleno del Congreso estadounidense al exdiputado venezolano del levantamiento parcial de las sanciones vistas las dificultades en el mercado energético derivadas de la crisis en Ucrania. Veamos, por favor, y escuchemos las declaraciones de López Obrador en relación al sempiterno oportunismo de los Estados Unidos. Adelante, por favor. Bueno, pues ya los conocemos, sabemos que son muy ventajosos, que no tienen llenadera, incluso no tienen ideología, tienen intereses. Su Dios es el dinero. Podría aquí poner ejemplos. Voy a poner uno, porque esto ayuda mucho, sobre todo a los jóvenes. El caso de Venezuela. Decían horrores de Venezuela. Lo peor Venezuela. Sin duda alentaron una oposición al gobierno de Venezuela. Yo recuerdo que fue el señor Guido, uno de los opositores, al Congreso en Estados Unidos y le rindieron un homenaje cuando el presidente Trump, todos de pie, los legisladores, de los dos partidos, aplaudiéndole, pero con pasión, con euforia. Bueno, eso fue hace como año y medio, dos años. Viene ahora el conflicto Rusia-Ucrania. Hay problemas con el petróleo. Y de repente, un acuerdo con Venezuela. Para que una empresa petrolera, Chevron, extraiga un millón de barriles diarios de Venezuela. ¿Y en dónde quedó el pleito? ¿Dónde está Guido? ¿Qué fue lo que prevaleció? ¿Qué es lo que está por encima de todos los intereses? Entonces, ya nosotros sabemos eso. Qué claro y qué conciso. Mejor no lo hubiera podido decir. Y a quien le parezca fácil las críticas que está avanzando López Obrador, basta ver a cualquiera de los países europeos, que después de haber reconocido a Guaidó, después de haber enviado a sus embajadores, incluso a la Asamblea Nacional Venezolana, para desestabilizar al país, ahora simplemente guardan silencio. Y se olvidaron de las acciones que realizaron hace pocos meses. Ya ni hablan de Guaidó, tampoco de Nicolás Maduro, porque los Estados Unidos cambiaron de postura y, por ende, ellos también. Si solamente se atendiera a la política exterior, el balance de la gestión de López Obrador es claramente positivo, positivo, pues México ha recuperado una posición estratégica dentro de la región y se ha deslastrado del tutelaje de Washington. Insisto, con aciertos y desaciertos, pero ha sido un mandatario que ha mantenido realmente posiciones de avanzada, posiciones de izquierda. En pero, en pero, toda moneda tiene dos lados. La cuarta transformación también ha hecho cosas que impactarán el curso del país. Más allá del 2024, cuando López Obrador dejará la presidencia, pues ha emprendido un proceso de recuperación del control del Estado sobre áreas estratégicas como el petróleo, el litio y la energía. Y tuvo un grandísimo revés en el poder legislativo en cuanto a las leyes que quería pasar en el tema eléctrico. Muchas son las presiones e intereses que todavía siguen teniendo gran ascendencia en México. Así, el pasado 18 de marzo, se presentó ante el Congreso Mexicano una propuesta para recuperar petróleos mexicanos, Pemex, primera compañía petrolera nacionalizada del continente, que durante muchos años representó la principal fuente de ingresos de la nación. Pese a estas ventajosas condiciones, una reforma energética aprobada en 2014 abrió las puertas de la privatización de la industria de los hidrocarburos. Esto es el claro estante de la llegada de López Obrador y la compañía entró en franco declive, producto de malos manejos y políticas desacertadas. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.